Bueno, vamos a agradecerle, que se va amigo, vamos a agradecerle al señor de la salud. Ahorita recorremos, para que vean los puestos, bueno vamos a, además para que vean. Son las fiestas patronales, en honor, al señor de la salud. Oye, ahora se mira diferente. ¿Puedo entrar? ¿Si? Gracias. Ahora si mis amigos, miren, ya está más adornado. Oh, qué diferencia, miren nomás. Qué hermoso quedó. No, 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 no. No, 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 no. Miren que hermoso, que hermosísimo está mi bocet, está hermosísimo el señor de la salud, miren. Miren, miren. 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 Saludos. Bueno, y aquí también están preparando los castillos. Aquí se va a llevar a cabo la quema de castillos. Quedó muy, muy hermosa la iglesia en honor al Señor de la Salud, amigos. Como puedo observar, muy, muy bonita. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a dar otro recorrido. Está muy, muy bonita. Aquí saliendo van a encontrar la fruta. Ahí están los garbanzos. Acá de este lado hay más garbanzos, miren. Bueno, vamos a caminar para este lado. Estamos muy bonita la iglesia, amigos. Quedó muy, muy bonita. Ya viene el día de ayer que andamos por acá. Algo diferente. Aquí están preparando los... ¿Cómo le llaman las brechadas? ¿Brochadas? Brochetas de camarón. Brochetas, perdón. Brochetas de camarón. Ahí está, miren. Camarones, Ray. Bueno, amigos. Saludos y comisiones. Y nos vemos en el siguiente video o en la siguiente transmisión. Martínez Márquez, Entertainment.